Bueno, ayer pudimos llegarnos a la Municipalidad de Piedra Buena, donde recibió la señora Intendente, Análida Farías, muy bien recibido por la Intendencia. La idea de este convenio, que lo veníamos trabajando hace un tiempito atrás, es de colaboración entre las instituciones, sobre todo buscando potenciar todo lo que es la alimentación, el esfuerzo a la población más vulnerable que tiene el municipio y la zona de influencia del municipio de Piedra Buena, siempre con el objetivo de garantizar lo que es, o tratar de garantizar lo que es la soberanía alimentaria para la población más vulnerable. Y bueno, dentro de ese convenio hay una serie de actividades donde comprometemos a algunos técnicos nuestros con la parte técnica y el municipio aporta elementos, aporta algo de fondo también para poder realizar esto. Y bueno, a través de capacitaciones y entrega de algún material, pensamos que podemos ayudar a ese núcleo poblacional que es Piedra Buena. Normalmente nuestros convenios son de 3 o 4 años de duración y se había vencido el año pasado el que teníamos con Piedra Buena y bueno, habíamos acordado nuevas cosas, porque hay nuevas autoridades, tanto desde el municipio como desde el gobierno de la provincia y nosotros también, entonces se armó este nuevo convenio para poder avanzar. Nosotros con el municipio también de Santa Cruz, de Puerto Santa Cruz también tenemos un convenio que está vigente, lo que hicimos también con el intendente es firmar una adenda de ese convenio como hubo un cambio de autoridades en el municipio, entonces todos nuestros convenios tienen los comités de trabajo que se llaman, donde hay representantes de la otra parte y representantes del INTA que acuerdan un plan de trabajo anual. Entonces, como ellos cambiaron de autoridades, hay otra gente que va a estar trabajando, entonces firmamos una adenda diciendo que, bueno, la nueva conformación de este comité, sobre eso empezar a armar ahora el plan de trabajo de lo que resta del año, también un poco con los mismos objetivos de lo que recién hablábamos de piedra buena, digamos, asegurar, garantizar la seguridad alimentaria, enfocado a la población más vulnerable, en este caso de Puerto Santa Cruz.